Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, yo digo que esta otra crisis fabricada por el presidente Trump, él es experto en fabricar crisis, como hizo con la caravana, que una vez que pasaron las elecciones de medio término, ya paró, ya desapareció la caravana. Entonces, es parte como del reality show que estamos viviendo hoy en día lo que es nuestro país. Es muy desafortunado y muy triste que estemos en esta situación como país y especialmente por las 800.000 personas que este viernes podrían no recibir su paycheck. Fíjate, bueno, estás hablando de que podrían, estás hablando de los empleados federales. Correcto, sí, los empleados federales que este viernes están supuestos a recibir su pago y eso incluye las personas del Departamento de Transporte, de los aeropuertos, personas que están trabajando en las prisiones, incluye el Departamento de Agricultura, el Coast Guard, o sea, son 800.000 personas. Margin, a menos de una hora de que comience este mensaje del presidente Donald Trump, ¿cuáles son tus expectativas que tú crees que él va a decir esta noche en ese discurso que va a dar a la nación? Bueno, yo pienso de que él va a seguir las mentiras, las mentiras sobre las cifras de criminalidad, las cifras sobre los terroristas que supuestamente están ingresando por las fronteras, que ya muchas personas han hecho su research y se dan cuenta de que eso no existe, o sea, de que él está diciendo que los terroristas entran por la frontera de México y eso ya está, ha sido comprobado que no es así. Ok, o sea, que esperas que el presidente venga esta noche a defender el muro, o sea, claro, pero Margin, también... El problema de Trump es que él siempre está hablándole a su base y la realidad es que la base de él no es la que va a salvar a los republicanos venga el 2020. Pero no podemos negar que los propios medios hispanos y americanos nos mostraron visuales de personas peleando en la caravana, incluso recuerdo un reportaje de Univision donde arrestaron tres personas vinculadas al terrorismo dentro de la caravana, o sea, no puedo decir que todos son terroristas, pero de que han habido algunos casos criminales de personas que tenían órdenes de arresto dentro de la caravana, ¿eso ha salido en la prensa? No, es que no estamos refutando eso. Lo que estamos refutando es el hecho de que él dice... Primero que todo, es la forma. O sea, yo creo que lo que los demócratas estamos peleando es que nos queremos que se vuelva un precedente, jugar con los empleados federales, jugar con las familias que están siendo afectadas. O sea, no es el momento, mientras estamos hablando sobre un presupuesto del país, meter lo del muro. Él ha tenido por dos años lo que es la Cámara de Representantes del Senado. Le estaban dando en ese entonces 25 billones de dólares para el muro. Esto es otro truco de él. Es otra... Eso es un buen punto, porque Trump está presionando al Congreso demócrata en este momento a que le dé el dinero, pero no podemos olvidar que hasta hace dos semanas atrás Trump tenía, por dos años corrido, el gobierno, el Senado, y tenía el Congreso. O sea, ambos cuerpos... Lo pudo haber hecho en su primer año, lo pudo haber hecho en su segundo año... ¿Por qué no lo hizo, Marín? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué tú crees que no lo hizo en sus primeros dos años cuando tenía Senado y Congreso? Él viene de un mundo de reality TV. O sea, él no vive pensando con los pies en la tierra. O sea, él vive pensando cómo crear escándalo, cómo mantener toda la tensión al punto de que en menos de media hora vamos a tener al presidente en prime time defendiendo su muro cuando Obama, cuando él quiso un prime time para discutirlo de la inmigración y todo eso. Los medios no se lo permitieron. Entonces vemos la doble moral que muchas personas critican a los medios diciendo de que son bias. Y miran, le están dando el espacio a Trump cuando a Obama no se lo quisieron dar. Entonces, qué contradicción, qué incoherencia. Y por eso digo, yo defiendo la verdad. Yo no ando defendiendo si izquierda, si derecha, porque pienso que las dos partes tienen mucha cola, o sea, como dicen, tienen culpa. O sea, los dos partes tienen culpa. Pero el punto del muro ahorita es de que este muro es una fabricación de Trump. Ok, él está usando el muro para presionar a los demócratas. No, estar usando el muro, pienso, para hacerlos quedar mal, para incitar a su base. Lo que pasa es que él no entiende cómo funciona el gobierno. La pregunta que te hago, Margin, ¿cuál es la diferencia de este cierre del gobierno que hizo Trump al cierre del gobierno que hizo Obama? La diferencia es el tiempo. O sea, el cierre que hizo Obama no fue durante las navidades, no fue durante los holidays, porque, digamos, este cierre no se ha sentido, las personas han estado fuera, han estado de vacaciones, pero lo vamos a sentir comenzando el año. Entonces, también son el hecho de que, mira, ha habido en Twitter un hashtag que se llama Shutdown Story, que han sido los empleados que trabajan por el gobierno federal diciendo cómo les están pactando a ellos este shutdown. y pienso de que muchos de ellos y muchos de ellos lo han dicho, que ellos cuando estaba Obama sabían de y los republicanos que tenían un poco de backbone en ese entonces estaban trabajando para solucionar esto. que era una situación donde las dos partes se sabía que iba a llegar a un arreglo. Donald Trump, como ha dicho Ana Navarro, es loco. O sea, él hace cosas arbitrarias como sacar a sacarnos de Siria hacia la loca. O sea, esto se está haciendo este shutdown a lo loco y eso yo pienso que es la diferencia, que no tenemos confianza en todo este proceso de lo que va a ser el shutdown y que él lo entiende. Mira, él le dijo en la televisión, salió diciendo de que las personas que están siendo afectadas, los empleados federales, que trabajaran para su landlord, que buscaran negociar. O sea, cómo tú le dices a las personas que negocien su mortgage, que negocien cómo van a pagar la gasolina, cómo van a hacer las compras en un supermercado, cómo van a pagar las cosas de sus niños. O sea, cosas totalmente incoherentes que le hacen pensar a esta persona que dice, esta persona no le interesa lo que mi familia está pasando. Ahora yo te hago otra pregunta porque tú has estado también desde el ámbito político, sea tú en tu propia campaña o sea también viendo las campañas de otra gente. Vamos a analizar este tema políticamente, cómo políticamente le afecta a un lado o al otro. Me gustaría primero que comenzaras diciendo cómo políticamente le puede afectar esto a los demócratas. Bueno, a los demócratas como te digo, yo pienso de que ellos tienen la forma de justificar lo que están haciendo y están tratando de dejar de que el presupuesto del país sea una jugarreta, o sea, de que dejen los políticos de usarlo como un juguete para hacer política. Entonces pienso de que para ellos este shutdown, o sea, el cierre del gobierno no pienso que nadie está pensando esto va a ser beneficioso para mí porque no podemos pensar de esa forma. ¿Pero políticamente le beneficia a los demócratas o le perjudica? No, yo pienso que los demócratas están solidarios, están firmes en que esto no es ético, no es moral. Entonces pienso de que a los que se están dañando y metiéndose la apuñalada por detrás a los republicanos. Te lo digo por lo siguiente, porque yo no sé si tú te diste cuenta, pero para el tiempo de la caravana, cuando todo el mundo salió a defender la caravana, un par de semanas después, los demócratas hicieron silencio o una semana antes de las elecciones hicieron silencio en muchos de ellos, incluyendo a Nancy Pelosi, con el tema de la caravana. O sea, era como que no toquemos ese tema, ¿por qué? Porque yo creo que astutamente el presidente lo convirtió en un nicho de seguridad porque los medios también comenzaron a mostrar videos de peleas allí, de lo que ocurrió en Tijuana cuando empezaron a expulsar a los hondureños, o sea, todo eso y creo que los demócratas dejaron de tocar el issue, ¿no será que Donald Trump sabiendo que hay un sector gringo, grande, americano, proamericano, blanco, si lo podríamos decir así, que fue el que lo eligió, ¿no será que Donald Trump está utilizando este issue para poner al lado, a los demócratas, al lado de los inmigrantes y en contra de los nacionales? Mira, lo que pasa con Trump es de que él es un animal de hábito, él hizo este mismo show de ir a la frontera y hacer esto durante la primaria, no sé si tú te recuerdas de que ahí fue donde comenzó el lema de construir la pared y todas esas cosas y ahí fue donde surgieron, surgió él en las encuestas y entonces ganó la primaria republicana, entonces él piensa de que lo que le fue efectivo durante la primaria republicana le va a ser efectivo esta vez haciendo la misma cosa, pero la diferencia es eso, el problema que tiene el presidente es que no se da cuenta que las cosas cambian, todos los días lo que uno pensaba ayer no lo va a pensar hoy, entonces en ese momento él estaba tratando de convencer a una base para ganar una primaria, ahora él tiene que convencer a ese trabajador que el viernes no va a recibir su paycheque, tiene que convencer a los republicanos que están escépticos de todo esto que está pasando y que saben que están vulnerables a las elecciones del 2020. Entendí tu punto porque lo que me estás diciendo es que hace tres semanas atrás esto era un issue de latino solamente, pero una vez él cierre el gobierno se convierte en un issue de republicanos también que hay dentro del gobierno que no están cobrando porque el gobierno está cerrado. Correcto, porque dentro de esas 800 mil personas que no van a recibir su pago el viernes ahí no discrimina de qué partido, de qué raza, de nada. Entonces eso, imagínate el efecto dominó que va a tener. No solo son esas 800 mil personas, son su familia, son los hijos, las personas que dependen de ellos. Eso va a ser un efecto dominó terrible y los republicanos que están en el 2020, mira que ya las campañas políticas comenzaron para el 2020, que es algo que antes nunca se veía, pero las redes sociales han cambiado lo que es hacer política porque tú ya puedes comenzar a que las personas se conozcan desde hoy y cuando ya viene el 2020 tienes una base firme, una base grande. Entonces yo pienso de que este stunt que él está haciendo hoy no le va a funcionar una vez que salgan las encuestas después y otra cosa que los medios le van a dar a Nancy Pelosi a Chuck Schumer la oportunidad de rebuttal, o sea, de que lo que dijo el presidente después ellos van a decir si eso fue falso o verdad. Ahora, pero por otra parte hay otra pregunta verdad que yo te tengo que hacer en esto. si el hecho migratorio si los Estados Unidos completos está a favor de los inmigrantes si la gran mayoría de los norteamericanos digo como piensan los demócratas no sé están a favor de los inmigrantes ¿por qué Nancy Pelosi y Chuck Schumer anunció que en estos dos años no van a dar reforma migratoria? ¿por qué le pidieron el voto a los inmigrantes y le dije a los hispanos le dijeron vota por mí hay que hacer algo por los inmigrantes y después dos días después que llegaron allí dijeron no, no hay ambiente para eso. Bueno, ellos dicen que no hay ambiente porque es la realidad tenemos un Senado controlado por los republicanos tenemos un presidente que nos va a... Mira Sí, pero lo que te digo es para tú hacer una ley se necesitan tres partes que firmen que es el Senado la Cámara y el Ejecutivo ok pero cualquiera puede presentar una ley ¿por qué los demócratas ya dijeron que ni la van a presentar? que ni lo van a intentar? Bueno, yo pienso porque es lo mismo que tú dices ya todo mundo bueno, lo que se habla las elecciones del 2020 o sea, el tiempo hoy en día pasa tan rápido que ya todo el mundo está arrancando motores pensando en el 2020 claro y que en el 2020 van a volver otra vez a pedirnos el voto exactamente y nos van a decir y nos van a decir y nos van a hacer la misma promesa que nos hizo Obama en sus primeros dos años que después nos hizo en su segundo cuatrenio y que hizo Hillary tenemos que tomar responsabilidad pero por eso te lo digo Margie por la responsabilidad llevamos 12 años que los demócratas no han presentado una reforma migratoria pero siempre engañan a los hispanos y que te digo que es un error pero nosotros tenemos que hold them accountable mira yo siempre he dicho que hoy en día existen cuatro partidos que yo no pienso que solo son los demócratas y los republicanos hay una división en el partido demócrata de las personas que nosotros consideramos acuérdate que yo soy una persona y una candidata siempre progresista o sea, ¿qué significa eso? de que yo estoy aburrida como muchos dentro del partido de los corporate democrats o sea, esos demócratas que responden a los bancos que responden a la industria farmacéutica o sea, que como dices tú nos han venido mintiendo por mucho tiempo pero yo me identifico más con los ideales del partido demócrata entonces, ¿qué pasa? hay muchos demócratas esos corporate democrats que van a ser primaries o sea, que cuando vengan las primarias del 2020 no te sorprendas de que van a haber muchísimos candidatos entonces, los dos partidos pienso que están en este momento en una transición el partido demócrata en una transición progresista como viste Alexandra Ocasio-Cortez que le ganó al segundo en comando del partido demócrata o sea, ella retó al mismo partido y desgraciadamente yo quisiera ver ese mismo backbone dentro del partido republicano que no lo he visto que en vez de como dicen los últimos republicanos el último republicano fue McCain o sea, ya ves que se ha vuelto el partido de Trump donde le siguen las mentiras donde le apañan las mentiras y vamos a ver qué pasa porque es muy triste ver lo que está pasando con el partido republicano pero en este momento pienso que el poder siempre está en el pueblo en las personas que salgan a votar y cuando un demócrata no esté respondiendo van a ver otros candidatos y que las personas decidan cuál es el candidato que en realidad lo representa pero que se fijen y que conozcan a todos los candidatos que están en las contiendas Bueno, Margin te damos las gracias vamos más adelante a escuchar este el mensaje del presidente de Donald Trump y si no esta noche mañana te llamo para que me des tu análisis ya una vez escuchemos porque todas las declaraciones y Nancy Pelosi también exacto también vamos a vamos a transmitir esa reacción bueno así que gracias a Margin gracias por tu análisis esta noche bueno gracias a todos ustedes buenas noches claro que sí ahí la escucharon Margin Vargas en vivo desde Atlanta Georgia transmitiendo también y analizando hemos tenido participación desde California Atlanta Georgia ya mismito vamos a Gainesville Florida con Dania Alexandrino y después vamos a Puerto Rico con Carlos Chardón y vamos a Washington con el mensaje del presidente Donald Trump en breve venimos con más aquí en Noticias Generación News comparte el video hoy te daré a conocer cómo funciona el programa de gastos médicos mayores probablemente estés pensando yo no necesito un seguro de gastos médicos yo nunca me enfermo y siempre hago mucho ejercicio soy de lo más saludable que existe todos estamos sujetos a sufrir un accidente y más allá de las lesiones este mismo acontecimiento ocasionará un imprevisto económico cuánto dinero tendrías que tener disponible para hacerle frente a un accidente o enfermedad tendrías que tener una reserva millonaria para cada uno de tus dependientes económicos y aún así quizá no sea suficiente con los beneficios que te brinda el seguro de gastos médicos podrás evitar un desequilibrio económico y dormir toda la noche sin mortificaciones vamos a señalar la diferencia entre un accidente y una enfermedad un accidente es un hecho súbito fortuito violento de una fuerza externa producido de modo inesperado totalmente ajeno a la voluntad del asegurado por otro lado una enfermedad es cualquier alteración del cuerpo causada por un origen interno o externo en relación con el organismo puedes utilizar tu seguro cuando el total de los gastos derivados en una enfermedad o accidente son mayor que el deducible para que sea considerado como un gasto médico mayor si tienes más dudas de algo pregúntale a los amables asesores que están conmigo gracias por tu atención gracias por tu atención Gracias.